¿Qué tal amigos del unboxing? Hoy les quiero mostrar la funcionalidad de nuestros audífonos Bluetooth para lo cual tenemos los tres modelos que manejamos y vamos a realizar una prueba con cada uno de ellos. Vamos a comenzar con los M15. Al momento de nosotros tenerlos ya emparejados con nuestro smartphone y sacarlos de su cajita protectora se van a emparejar automáticamente con el smartphone ya que son conectividad Bluetooth 5.0. Ya que tenemos puestos los audífonos en nuestras orejas, para poderlos manejar les voy a mostrar cómo. Un toquecito significa play. Vamos a ver que aquí ya comenzó a reproducir. Si queremos poner pausa, ya sea cualquiera de los dos lados, podemos dar un toquecito. Si queremos seguir reproduciendo, tocamos una vez cualquiera de los dos audífonos. Para cambiar de canción vamos a tocar dos veces. Para siguiente, la del lado derecho. Tocando dos veces es como vamos a avanzar de canción. Si deseamos retroceder la canción, primero vamos a tocar el del lado izquierdo dos veces. Vamos a regresar la canción que estamos escuchando, otros dos toques y nos va a regresar a la anterior. Si queremos subir volumen, en el lado derecho tenemos que tocar tres veces. Aquí nos indica que ya estamos en el máximo volumen. Si queremos bajar, nos vamos al audífono del lado izquierdo y tocamos tres veces. Esa sería la funcionalidad de los audífonos M15. Los vamos a colocar en su cajita y vamos a proceder con los audífonos F9. La funcionalidad de estos audífonos es la misma que la de los M15. Al sacarlos de la cajita automáticamente se van a emparejar con nuestro smartphone. Media vez ya los hayamos emparejado con anterioridad. Entonces es la misma dinámica. Queremos dar play a la una canción. Tocamos una vez en sensor táctil. Y si se dan cuenta, aquí en el smartphone empieza a reproducir. Estamos en Spotify. Si queremos dar pausa, tocamos una vez. Si queremos cambiar de canción, dos toquecitos. Queremos retroceder. Dos toquecitos al lado izquierdo. Ya que regresamos la canción, otra vez. Dos toquecitos. Cuando los colocamos de nuevo en su protector, van a comenzar a cargar y se van a desvincular de nuestros smartphones. Ahora vamos a pasar con los B5, que son los más pequeñitos. Los más portátiles. A mí este modelo me gusta bastante por el tamaño y por la portabilidad. Pero la desventaja de estos es que no trae powerbank. Los F9 y los M15 sí traen. Entonces vamos a sacarlos y a seguir con la dinámica. Vamos a esperar que se conecten con el smartphone. Un, y uno. Entonces comienza a reproducir con un toquecito. Queremos poner pausa. Otro toquecito. Queremos avanzar de canción. Dos toquecitos. Queremos retroceder. Dos toquecitos. Y otro. Ya que regresamos la canción. Para subir y bajar volumen es la misma dinámica. Si queremos subir volumen, vamos a marcar. Tres veces. Una, dos, tres. El sensor táctil. Y va a subir de volumen. Una, dos, tres. Si queremos bajar de volumen con el audífono del lado izquierdo. Tres veces. Bueno amigos. Esa sería la dinámica. Para poder utilizar nuestros audífonos bluetooth. Le dejamos el link de la página de Facebook para que los puedan adquirir. Cualquier duda que ustedes tengan nos escriben un comentario o nos dejan un mensajito. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!